El día de hoy vamos a instalar el valve spacer que está aquí Que es este de acá Para tener más acceso hay que remover esta de acá Y remover este pipe que está aquí para tener mejor acceso a los tornillos Vamos a hacerlo Para remover esto simplemente lo jalamos Y sale Hay que remover este de aquí El tornillo de desajustarlo para poder sacar este de acá Y luego voy a usar el T25 para sacar esto de acá Ahora con el T25 vamos a desajustar esto para poder sacar todo este tubo completo Solamente es un tornillo acá El de abajo simplemente tienes que girarlo Vamos a proceder a desajustarlo Ahora giras Y va a salir completo Ahora vamos a tener un mejor acceso a estos tres tornillos de aquí Para poder sacarlo y vamos a usar el T30 Con la llave T30 vamos a sacar estos tres tornillos y uno acá abajo Eso va a necesitar un extensor para poder sacarlo Una vez sacada la válvula lo que vamos a hacer es conectar el spacer Si ven este hueco de aquí se tiene que alinear con este puntito de acá Eso básicamente lo vas a poner ahí Lo alineamos Y lo vuelves a poner Asegurarse de que estos Rings Estén puestos Muy importante Ahora vamos a usar los nuevos tornillos que nos vinieron en el kit Que son más largos para poner Ajustarlo Esto va a requerir una llave Allen número 5 Una vez habiendo ajustado los tres tornillos con la nueva llave Allen Comenzamos a poner los conectores de vuelta Este solamente es presionarlo De vuelta Ahora ponemos el Power Y ahora la otra parte que va a hacer Va a ser poner el intake Esto simplemente tenemos que volver a poner el tornillo Una vez haberlo conectado Procedemos a poner los tornillos que es este de aquí Y ajustar el clamp de aquí abajo Comenzamos con este tornillo Que es el más práctico porque está aquí arriba Y luego procedemos a ajustar el clamp que agarra de la salida del turbo Al intake Una vez ajustado el clamp de abajo Haber ajustado este tornillo Lo único que nos quedaría sería poner esto de vuelta Conectarlo aquí Y básicamente revisar que todo esté ajustado Que esto esté ajustado Que el clamp de abajo esté ajustado Que la manguera esté puesta El otro conector esté Los tornillos estén bien Y ahora vamos a poner Antes de poner el cover Vamos a prenderlo Y abrir a ver como suena Y abrir a ver como suena